Hola que tal chicos y chicas, les habla NSGamer y bienvenidos a un nuevo video de las mejores runas para campeones del League of Legends En sus comentarios me nombraron mucho al campeón Vayne que le trajera las mejores runas y por supuesto aquí se las traigo Vayne usa runas de precisión, dice conviértete en leyenda, ataques mejorados y daño sostenido Como runa que hoy tenemos sobre la marcha, al atacar y moverte juntas acumulaciones de energía, al llegar a 100 acumulaciones tu siguiente ataque quedara energizado Los ataques energizados te curan de 3 a 60 más 0.3 de daño de adaptable adicional y más 0.5 de poder de habilidad Y te otorgan más 20% de velocidad de movimiento durante 1 segundo Campeones de distancia, la curación al atacar súbitos es 20% efectiva Como runas secundarias tenemos la runa del triunfo, los derribos restauran un 12% de tu vida faltante y otorgan 20 de oro adicional Leyenda de celeridad, otorga 3% de velocidad de ataque más 1.5% adicional por cada acumulación de leyenda, máximo 10 acumulaciones Obtendrás progreso por cada acumulación de leyenda, por cada derribo de campeón, derribo de monstruo épico, asesinato de monstruo grande y asesinato de súbito Golpe de gracia, inflige un 7% más de daño a campeones que tengan menos del 40% de vida Además los derribos a campeones otorgan una bonificación adaptable de 9 de daño de ataque o 15 de poder de habilidad durante 10 segundos También tenemos runas de la rama de inspiración, más 18% de velocidad de ataque También tenemos calzado mágico, otorga botas ligeramente mágicas de forma gratuita a los 10 minutos Pero no podrás comprar botas antes de eso, por cada derribo obtendrás las botas 30 segundos antes Botas ligeramente mágicas otorgan más 10 de velocidad de movimiento adicional Y por último tenemos mercado de frutos, puedes endeudarte para comprar objetos, la cantidad que puedes pedir prestada aumenta con el tiempo Límite de deuda 50 de oro, límite de deuda de 150 más 5 por minuto La deuda no estará disponible hasta los 2 minutos Y bueno chicos, estas runas son principalmente para darle velocidad de movimiento a B Y un poco de curación y velocidad de ataque También tenemos las botas para velocidad de movimiento Y mercado de frutos para lo que sería endeudarte y poder comprar en la tienda Digamos con un pospago Así que chicos, espero que les haya gustado muchísimo este video Si es así, dale a me gusta, dejarme tu comentario y suscribirte a mi canal para más contenido También te recuerdo que puedes seguirme en mis redes sociales ArrobaNeseGamer y nos vemos en el próximo video Chau chau